Bueno amigos, una vez más aquí saludándolos a través de este lente y aprovechando la oportunidad para agradecer públicamente a todos ya que estamos recibiendo mucho apoyo, no solo en el proyecto de la película sino que en todos los proyectos que estamos realizando con todos los compañeros He tenido la suerte de encontrarnos con personas buenas, personas malas en el camino pero ahora hemos encontrado esa seguridad que necesitamos en todas las personas que nos unían Ahora tenemos un grupo más consolidado, un grupo más firme y dispuesto a luchar por los objetivos que estamos consiguiendo hasta el momento Tenemos la oportunidad de hacer historia y estamos haciendo historia entre todos y quiero que todas las personas que puedan ver este pequeño documental tengan la oportunidad de saber qué es lo que estamos haciendo Toda esta historia empieza con la creación de un libro basado en historias ficticias pero que no escapan a la realidad Sin embargo, es un hecho que se vive al día a día que es el problema de las bandas y las pandillas que nos viene atormentando desde el 2003 en Europa, especialmente en España y a raíz de eso hemos empezado a crear proyectos, fórmulas para poder rescatar a estos jóvenes de este círculo Actualmente tenemos esta producción en una etapa de maduración pero estamos consiguiendo nuestros objetivos Gracias a todas las entidades de gobierno, a Centro Cultural La Bóvila por permitirnos siempre estar aquí por brindarnos este espacio para poder hacer arte y cultura que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años